Hace seis años no ocurría una cumbre binacional entre dos países hermanos. El presidente Gustavo Petro dedicó varios minutos de su discurso a hablar de la unión entre los dos pueblos. Pasaron seis años y casi tres meses para ver esta imagen en el corazón político de Venezuela. Vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y hablar. Debió ser casi que semanalmente y no esos seis años. Juntos los presidentes de dos pueblos hermanos que no solo comparten los colores de la bandera. Dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Antihistórico el que Colombia y Venezuela se separen. Entre temas económicos, sociales y políticos se recalcó la necesidad de estrechar los lazos. Y los gobiernos estamos obligados a trabajar por el bien común. Separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. Una relación gubernamental renacida y con varios puntos en común. Aquí estamos para recomenzar un camino que es difícil pero que hay que andar. Crece la ilusión en los dos pueblos, en especial en una frontera que quiere volver a ser la más activa de Sudamérica. ¡Gracias!